Campaña Patio Limpio 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 pero les repito está demasiado buena como para perdérsela y además también les cuento que recibió tres galardones diosa de plata el director de cicatrices es Paco del Toro que también dirigió Punto y Aparte, Luna de Yel entre otras en esta producción del toro se centra en la rutina del matrimonio en la actitud característica del machismo latinoamericano muy bien representado por el esposo. También se refleja a la mujer sometida pero cansada de la vida que lleva y a un hijo traumado por lo que tiene que vivir a diario junto a sus padres. Los actores principales son los mexicanos, Rodrigo Abed, Nora Salina que ha interpretado como generalmente la mala en varias novelas mexicanas, Susana González y Brian Rangel. La historia transcurre en el Distrito Federal de México y se enfoca en la violencia familiar y en las consecuencias que esta violencia puede ocasionar. Es una película contemporánea a nuestra época y trata de una familia compuesta por la madre, el hijo de aproximadamente 7 años y el padre, quien compara constantemente a su esposa con otras mujeres. La relación con su mujer se resume en golpes, malos tratos, que llevan a que el matrimonio termine en un divorcio. Esta difícil situación provoca una desatención en el niño que muere en un accidente fatal. Con todo esto, la madre, la esposa, termina en un estado de locura y el padre busca en su amante algo que llene el vacío que tiene en su interior, aunque no obtiene buenos resultados. Y al final se los dejo a todos ustedes para que lo vean y ustedes pueden sacar su propia crítica. Recuerden que la película se llama Cicatrices. Fernanda, ¿es una película apta para todo público? Es una película apta para todo público, sin embargo, hay que tener un poco de cuidado porque tiene mucho contenido de violencia, mucha sangre, muchos golpes y por ahí para los niños no es muy bueno. Es más que nada para los adultos sería. Pero tiene un tema, habla de algo familiar. Está bien Fernanda, ¿tenés alguna otra recomendación para hacer? No, la próxima te traigo Hombre en Llamas. Les voy a traer un pequeño resumen para que puedan saber más o menos de qué se trata y después para que la vean todos y sepan qué buena que está. Bueno Fernanda, muchas gracias por tu recomendación. Así que bueno, estaría bueno este fin de semana por ahí, si no tenés nada que hacer, alquilar esta peli y compartirla con amigos, con familiares, con quien vos quieras. Y ya estamos casi finalizando, Andrea, nuestro programa Sexta Mañana en Radio Universidad 97.9. Pero, ¿todo bien Andrea, vos? Sí, me gustó mucho este programa. La verdad que sí, muy variado y bastante movidito por lo que se ha visto. Pero yo Andy, antes de que terminemos el programa, quiero hacer las pases con Roberto y con Sergi, si puede ser posible. No, váyanse ya, por favor. Qué increíble, la agresión en este lugar. Por favor, váyase, no entiende qué parte no entiende en su cabeza que se tiene que ir. Roberto, lo que pasa es que estamos cumpliendo un horario de trabajo, al igual que usted. Ya pasaron cinco minutos, chico. Lamentablemente, Roberto, es evidente que no vamos a llegar a las pases. ¿Cómo usted? Bueno, no sé, la cuestión es que no vamos a llegar a las pases nosotros. Yo, de mi parte, está toda la predisposición. Pero bueno, me despido de usted también, Roberto. Acá tiene sus minutitos en el micrófono. Hasta el sábado y Andrea quiere venir a ver la peli cicatrices, ¿no? Sí, cicatrices. Bueno, si no tengo nada que hacer. Ah, listo. Increíble la situación acá en los estudios. Andrea, nos estamos despidiendo. Sí, pero antes quisiera comentarte un poquito cómo va a seguir el tiempo. Bueno, la temperatura va aumentando en la ciudad de San Luis. Es de 16 grados, la humedad es del 60% y el viento sigue corriendo del sector noreste a 20 kilómetros por hora. Así es, estamos dando final a este programa titulado Sexta Mañana en Radio Universidad 97.9. Chau, Roberto. Chau, por fin se fueron. Chau.